Música Yo no tengo ganas de grabar Yo si Señores, estamos en nuestro residente sitio indio En Sarbanapagana Y Jennifer tiene un hambre que no quiere ni grabar Esto es Hot Eatly No sabemos realmente lo que es Pero esta es la más buena Es como una pasta Como unos cakes De arroz Con una salsa No sé de qué son Pero son buenísimas Así que tómalo ahí Esto es Chore Bature Y viene con esta salsita Esto es lo más bueno del mundo Demasiado rico Pedimos gente Una vaina que se llama North Indian Tally O Tilly O como que ahora se pronuncie Y es como un compendio De vainas Ya me dejaron una sopa Comenzamos como raro Pero nuestro residente indio Afan Vea fotos aquí Y Si podemos agregar A la foca Está ahí Nos recomendó eso Very good Very good Ok Pues vamos a ver Oye pero riquísimo No quiero sopa Yo no quiero sopa Como un santo Yo no quiero sopa Yo Déjeme 12 sedes de sopa Oye Nos vemos Y le pagaban tanto Mira 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 Pedimos un plato Que trae un arroz con coco Una vaina Ay 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Déjame ver si lo puedo enfocar Se trae un papadón Se trae un papadón Se traen de todo Vamos a meterle mano señores Bienvenidos a este capítulo De confesiones de unas alturas Esto es dedicado a mi amigo Octavio Y Miguel Y los muchachos del plate Señores Está bien buena ¿Eh? Bueno ya no Pero digo unas alturas Quiero explicarles Este abrigo era Side medium Hasta que yo comí Ahora es XL Dese en eso De la maquinita Sigue comiendo Así que yo le digo gente La maquinita Porque yo soy el godo de la relación Pero No se juega Verdad maquinita Mírame como todos andan mirando ahora Mírame Mírame como todos andan mirando ahora Mírame como todos andan mirando ahora Mírame como todos andan mirando ahora Mírame como todos andan mirando ahora